Lo que está pasando en Colombia, pues allá en el departamento del Cauca... En el Cauca, ignorita, la situación no está fácil y la población... El gobierno ha tomado medidas, Silvia, en ese sentido, pero pues hay que tomar medidas drásticas y mirar cómo se recupera. Esas tomas de imágenes de los tanques del ejército en los pueblos del Cauca son muy complejas. En el plateado, Jorge Alfredo, eso es en Argelia, en el departamento del Cauca, pero no solamente es esta zona cerca del Cañón del Micay, sino que son una gran cantidad de municipios y corregimientos allí en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia, los que están afectados duramente por la violencia, por la presencia de grupos armados ilegales. La población civil, que es la más afectada, pues tiene temor de nuevas represalias por parte de las disidencias de las Farc después de estas operaciones militares con el que el gobierno busca recuperar el control del territorio. En seis municipios se han reportado una serie de hechos violentos desde el sábado que inició la operación Perseo. La gente todavía está dudosa y no confía en los anuncios hechos por el gobierno del presidente Gustavo Petro después de la visita de seis de sus ministros y de Laura Sarabia, la directora del DAPRE. ¿Pero qué está pasando allí en el Cauca, Estefanny Toledo? A pesar de la intervención militar que el fin de semana se desarrolló en el corregimiento, el plateado en Argelia, Cauca, las acciones violentas del Estado Mayor Central de las Farc continúan afectando a las comunidades de este departamento. En las últimas horas, tropas del ejército identificaron la instalación de minas antipersonal en varias zonas del plateado, encontrándolas incluso en el cementerio de esta población. En total han sido desactivados 170 artefactos. Este hallazgo se suma al ataque registrado en el municipio de Cajibío, donde niños y profesores quedaron atrapados en una escuela de la zona rural mientras los disidentes atacaban con ráfagas de fusil una base militar cercana. El secretario de Gobierno de Cauca, Miller Hurtado, señaló que por fortuna ningún miembro de la comunidad resultó afectado por los disparos. Antes del hallazgo del plateado y el ataque en Cajibío, las tropas del ejército frustraron otro atentado en zona rural del municipio de Miranda, donde se desactivó un cilindro cargado con explosivos en una vía de constante tránsito de niños y campesinos. Son en total seis los municipios que han sido atacados por las disidencias de las FARC desde la intervención en el plateado, una situación que pone en riesgo y en vilo la integridad de la comunidad. Stephanie, gracias. Panorama en Cauca, preocupante. En segundos, después del himno nacional, hablaremos con don Álvaro y don Pedro sobre esta situación, lo que está pasando en el Cauca, qué tiene que hacer el gobierno, qué se debe hacer para no regresar a esas épocas de las que no queremos acornarnos. Y después, el edificio Sálvese Quién Pueda, con ahorita, aquí al estilo voz popular, la pizca humor para nuestra dura realidad. Colombia está... ¿Cuál será la duración de la misión espacial al planeta Júpiter en busca de habitabilidad fuera de la Tierra? Sobre esto habló Ricardo Restrepo, colombiano diseñador de la misión de la NASA. El viaje interplanetario tomará cinco años y medio. Y esa misión, esa trayectoria interplanetaria de cinco años y medio, tiene otras fases. Vamos a sobrevolar a Marte, el año entrante, en marzo, para darle un impulso gravitacional a la nave. Y luego, en el dos mil veintiséis, vamos a regresar a la Tierra y la Tierra nos dará otro impulso gravitacional que ese sí nos pondrá en ruta directa a Júpiter. Cuando lleguemos a Júpiter, luego esperamos tener más o menos cuatro años de misión científica, donde estaremos sobrevolando continuamente la Luna. Y tenemos... Esta nave tiene una serie de instrumentos científicos muy sofisticados que van a estar tomando una cantidad de datos para revelar la composición, el interior, la estructura de este cascarón de hielo, del océano. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Desde la ANDI advierten que la situación en la industria es dramática. Toda la información aquí, en Blue Radio. En agosto, la producción de la industria cayó nuevamente, una reducción del 1,8% y cifras negativas en 26 de las 39 actividades que mide el DANE. Por eso, para el presidente de la ANDI Bruce McMaster, el problema no es solamente de demanda, también hay un problema grave de inversión y en su cuenta de X dio el diagnóstico de lo que para él está pasando. Habla de una falta de políticas industriales, de incertidumbre en materia de electricidad y gas para los industriales, de los efectos de la reforma tributaria del 2022 y de incertidumbres también en materia laboral, de regulación y de salud. Mientras no estemos convencidos de que el sector... Desde la tarde, cuatro minutos. Ignorita, lo que pasa en el Cauca, aquí están don Álvaro y don Pedro. Sí, le voy a preguntar, don Alvarito, su persona, más presencia militar y del Estado en el Cauca, ¿son suficientes para resolver la grave crisis por la que atraviesa este departamento? ¿Su merced? Pues, Ignorita, es difícil creer porque muchos colombianos piensan que el Cauca es una especie de tema perdido. Gobierno tras gobierno, fracaso tras fracaso, y las cosas no solamente no se arreglan, sino que no mejoran, empeoran. Pero pues ahora se está haciendo un intento de hacer las cosas un poco distinto en el plateado. El Premio Nobel de Economía decía en una entrevista hace poco que Colombia perdió una gran oportunidad al haber dejado pasar los acuerdos de paz con las FARC para hacer unos cambios en el territorio, que nos habíamos engolosinado con la paz y con la entrega de las armas de las FARC y se nos olvidó cuál era el propósito, que era hacer una intervención en el territorio que cambiara la falta de presencia del Estado. Y citaba al consejero de paz, Sergio Jaramillo, que tenía toda una concepción del proceso de paz como una manera de reformar el campo, porque es que los colombianos nos acostumbramos, y el campo colombiano en muchas partes está en el medioevo. No está atrasado 50 años, ni 100, sino como 500. Y el sistema político simplemente asume que eso es un hecho normal y no se hace nada. Entonces, al final el problema es que Colombia, pues sabemos, tiene una geografía muy complicada, tiene muchos municipios, hacer una intervención masiva en muchos municipios es costosísimo, pero es que no hay otra alternativa y no hay mejor negocio para Colombia que hacer una especie de plan Marshall en aquellos municipios donde es necesario. Lo del plateado que acaba de hacer el gobierno, pues tiene algo de sentido, porque no es solamente llegar con las fuerzas militares, sino con presencia del Estado. Sabemos que de nada sirve. ¿Cuántas veces hemos visto a los ministros de defensa llegar en aviones, hacer consejos de seguridad ante un ataque, y sale a los micrófonos, dice unas medidas, se va, y no pasa nada? Porque una cosa es atacar a los criminales, pero la otra es modificar las condiciones económicas y sociales de ese territorio para que no puedan los criminales hacer lo que hacen. Volviendo a James Robinson, el Nobel de Economía, decía que el narcotráfico no llegó a Colombia por casualidad, llegó porque había unas condiciones en este país que eran propicias para el narcotráfico, un Estado que no llegaba a las regiones, una muy poca capacidad de imponer la ley. Entonces, pues hay que llevar Estado. No se han inventado otra cosa. En estos días veía un documental sobre un país nórdico, y lo que más destacaban es que había la misma presencia, las condiciones estatales eran más o menos las mismas en la capital que en un pueblo. Mientras que Colombia esté tan lejos de eso, pues, tenemos esta realidad. Obviamente es imposible en Colombia. Por muchos tanques que le metan. Pero hay que tratar de reducir la brecha entre las ciudades y el campo. Gravísimo, gravísimo. Sí, señor. Gracias, don Alvarito. Y don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Más presencia militar y del Estado en el Cauca son suficientes para resolver la grave crisis por la que atraviesa este departamento? ¿Su merced? Pues, mire, ignorita. Todo lo que haga el gobierno con un departamento como el Cauca es bienvenido. Pero a mí sí me deja un sinsabor lo que ocurre con este gobierno. Mire, cuando ganó el señor presidente Gustavo Petro las elecciones, usted miraba los resultados y veía el mapa de Colombia, y desde La Guajira hasta Tumaco, en la frontera con Ecuador, ganó completamente el presidente, ganó de manera cerrada en la periferia. A mí me llamó la atención porque en las diferentes elecciones o un candidato que ganaba, ganaba una región, y el otro que perdía, ganaba la otra. En esta oportunidad se dio esa unificación de la periferia, le repito, desde La Guajira hasta Tumaco. Sí, sí. Y el día que el presidente ganó, cuando uno veía en la foto los que habían ganado con el presidente, uno sentía como colombiano que iba a ser desde el inicio del gobierno una acción muy fuerte en la periferia para tratar de ayudar a la gente que lo había llevado a la presidencia de una manera cerrada y unánime. Es que en regiones del país del Pacífico ganó por el 90%. Esto no lo digo yo, lo dicen las cifras. Entonces, eso digamos que era una acción desde el principio del gobierno que el señor presidente y su equipo de gobierno debía atenderla. Y al día de hoy, pues están intentando hacer algo. Yo creo que a menos de dos años de terminar el mandato, lo dudo mucho que haya unos resultados claros. Yo hubiera preferido que el gobierno se dedicara a atender estos llamados de estas poblaciones. Entre otras cosas, hay una vicepresidente del Cauca, de esa región, que uno, le repito en la foto, cuando ganó el señor presidente, pues todos pensamos que iba a ser una acción permanente la del gobierno con departamentos como el Cauca. Yo diría que lo que están haciendo son, digamos, unas acciones no coordinadas, más bien pañitos de agua tibia para ver cómo superan este tipo de impases pasajeros. Yo no le veo, sinceramente, ninguna acción consolidada al gobierno de recuperar las zonas donde creyeron en el gobierno. Y mire, Aurorita, usted puede llevar todas las tanquetas y puede llevar miles de millones de pesos a esa zona, pero si la gente tiene miedo de salir a disfrutar de la calle, no tiene la posibilidad de salir a eso, pues es muy difícil que haya esa soberanía. Allá no existe eso. Hoy en día, como uno ve, la gente está muy temerosa de la diversa cantidad de grupos ilegales que están allá metidos en esos terrenos. Entonces, ojalá que... Esto yo sí ya creo que le toca a otro gobierno porque, en mi opinión, este gobierno debió arrancar con esas zonas recuperándolas territorialmente, haciendo acciones conjuntas. No, pero un momento, un momento, ¿cómo así que el otro gobierno? ¿De hecho dos años en estas? No, pues que no, que hagan los pañitos y que haga para mí son pañitos, pero el próximo gobierno ojalá que haga una cosa mucho más integral en una zona del país. No, pero es que no se acaba el gobierno, don Pedro, no, no nos diga eso. Pero no, yo lo digo. No, no, por eso. Entonces, creo yo que el gobierno va a hacer cositas paños de agua tibia, pero no creo que tenga una política clara para recuperar esos territorios, obviamente. Qué dura situación, Ignorita, qué dura situación. Ahí está la opinión también aquí en Vox Populi, como siempre, con Ignorita, la dueña del programa. Y si usted no manda otra cosa, Ignorita 611, con estas complicaciones, como está todo, pues llamemos a Edificio Sálvese, que puede ver cómo está la cosa, ¿le parece? Sí, 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 sí. La chismosita esa se sabe. Todas las cosas, a ver qué pasa. Todo de la durita. Edificio Sálvese, quien puede hablar su propietaria, administradora, manager, prestamista y con Sergio Seadora, la celadora, con quien hablo muy buenas tardes. Dorita querida, con la mesa de trabajo de Vox Populi, Jorge Alfredo Vargas, ¿cómo va, mi Dorita? Ay, 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 mi popochito hermoso, ¿cómo estás? Ay, yo vivo pensando en ti, yo vivo hablando de ti, no duermo por tu culpa y creo que tengo una obsesión. ¿Cómo? Yo, mejor dicho, yo soy Uribe y tú eres mi reforma laboral.